Soy Baster, soy Baxi, que somos muy graciosos, estamos siempre juntos y en la tele nos verás. Siremos amigos, te reirás conmigo, y muchas aventuras a todos divertirán. Y aquí está la escuela que es como el segundo bar, un sitio muy querido donde vamos a estudiar. Mucha acción tendremos y se sorprenderemos, la ilusión está a punto de comenzar. Les presentaremos la bangería Baxi, más veces mentiras y la fastidio se dirá. Hola, por aquí, soy mi amigo, hay tan malas, aunque ya vosotros lo verás. Y todos en la escuela nos tendremos que graduar, y a nuestro amigo el verbo nos va a felicitar. Somos graciosos, y estamos algo locos, es hora de empezar con nuestra diversión. ¡Qué linda es mi canción! ¡Protesto! ¡Protesto, señoría! ¡Qué improcedente! No, usted sí que es improcedente. ¡Protesto por la forma en que se ha tratado a mi cliente! ¡Protesto por el hecho de que mis juicios profesionales se hayan visto obnubilados por mis sentimientos hacia mi cliente! ¡Protesto por cómo parece girar esta sala cada vez que ella aparece! ¡Protesto, señoría, porque amo a esta mujer! ¡Protesto! ¡Ah, muy bonito discurso, señor! Pero yo pregunto, ¿qué es un contrato? El diccionario lo define como un acuerdo legal que no se puede romper. ¡Que no se puede romper! Perdón, voy al tocador. ¡Protesto! ¡Protesto! Este es el tema del verano al que vas a cantar y bailar en todos lados. Te habla del sol, del arena y de las olas. Y tiene un estribillo que se te pega, que se te pega y nunca despega. Clavo que te clavo la sombrilla, clavo que te clavo la sombrilla. Pero claro que te clavo la sombrilla, que te clavo la sombrilla. Este es el tema del hitazo del verano al que vas a cantar y bailar en todos lados. Que siempre dice, abajo, arriba, abajo. Y tiene un estribillo que se te pega, que se te pega y nunca despega. ¿Protesto? ¿Café? ¡Guau, claro que sí! ¡Bémanlo! ¿Todo que lo quieren? ¿Con crema de azúcar? ¡Guau, es sensacional! ¡Café, café, 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 café! ¿De dónde lo traen? ¿De Colombia? ¡Protesto! Perdemos el tiempo, su señoría. Hasta ahora no ha probado nada. Ella anda con rodeos porque no tiene un caso. Me temo que ella tiene razón. Debo fallar a favor de la señorita... ¡Espere! No tome su decisión aún. ¿Va a introducir nueva evidencia? Oh, no. Estaba en el baño y no quería perderme nada. ¡Protesto! ¿Ninguna señal del gato? Vendrá. ¿Por qué? No resiste. ¿Por qué? Es un ladrón. Este canal está conduciendo una prueba del sistema de emergencia nacional. Esto solamente es una prueba. ¡Potesto! ¡Ah! 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 Iuuuc... Esto concluye con nuestra prueba del Sistema de Emergencia Nacional. Esto solamente fue él. Si hubiera alguna emergencia real, hubiéramos dicho esto…. ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¡No! ¡Sáquenos de aquí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenos! Gracias. En todos los años por venir, en tus momentos más privados, recordarás que yo fui el único hombre que te venció. 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 ¡Noooo! ¡Con esto! Tengo... ...que dibujar... ...para lo de él. ¡Con esto! ¡Otra vez en televisión! ¡Oh, cielos! ¡Primero en Cops y ahora esto! ¡Ah, vaya, seré una estrella, hijo! ¿Qué puedes decirnos sobre Drew? Bueno, tenía un fantástico trasero. Hablo de que era un bang. ¿Qué tanto conocías a la víctima? ¡Muy de cerca! ¡Hasta que menstruó! ¡Luego despertó queriendo presentar cargos! ¡Así que solo le lamé el trasero y me fui! ¿Qué te hubiera gustado decirle a Drew? ¡Corre, perra, corre! ¡Tú, esto! ¡Tú! ¡Tú! ¡Dime! ¿Cuál es tu profesión? Soy alfarero, señor. ¿Y tú? ¡Arcadiano! ¿Cuál es tu profesión? ¡Escultor, señor! Ya veo. ¿Y tú? ¡Carpintero, señor! Espartanos, ¿cuál es su profesión? ¡Con esto! ¡Mueve el bote! ¡Quiero mover el bote! ¡Le gusta! ¡Mueve! Todas las nenas del mundo, su rey Julián, ya está aquí. Amo a todas las nenas que les gusta mover el cuerpo. Cuando mueven el cuerpo, lo mueven lento, suave y sexy. ¿Ok? ¡Protesto! ¡Protesto! Pero claro que te clavo, que te clavo la sombrilla, que te clavo la sombrilla. Este es el tema del hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados. Y que siempre en una parte tiene un punchy 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 punchy. Que se te pega, que se te pega, que se te pega y nunca despega. Este es el tema del hitazo del verano, el que vas a cantar y bailar en todos lados. Porque siempre en una parte pide palmas, 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 palmas. Y que siempre tiene un meneo sensual. ¡Sensual! Bravo que te clavo la sonrilla ¡Con esto! Al cielo pido un favor, que tú me quieras de mí Deseo a morir, que algún día tú estés por siempre contigo Tengo la fe Yo no sé por qué te llegas a creer, que soy quien más te ama Y yo te haré muy feliz, tarde o temprano serás tú mi hombre Yo sé que el cielo me va a escuchar, lo presiente en mi corazón Y al escuchar mi canción, yo estoy muy segura, tendrás aquí No temas, no te haré mal Debes dejarte llevar por un ala azul Mucho te puedo ofrecer, no te vas a arrepentir No temas, no te haré mal Debes dejarte llevar por un ala azul Y algún día tú y yo felices Tener Tengo la fe Te amo Café, 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 tome café Debes, café, 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 jay, café, 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 café Gracias.